Hola a todos, mi nombre es Rosa Córdoba, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto del Taller Ergolaria Mapuche, Introducción Mapo Dungún. En el día de hoy, bueno, maribari compuche, maribari pulangén, fachante kamul netoain tfachexaw, tfache pulawen mlebalu y trofilawen, fachante tfachexaw, 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 tfachexaw. En el día de hoy, vamos a ver algunas de las hierbas que tengo aquí. Tenemos varias hierbas, tenemos el poldo, tenemos uña de gato, manzanilla, rosa mosqueta, tenemos albahaca, y otro tipo de hierba más. No alcanza el tiempo nomás para poder ir viendo esta hierba, la preparación. Y hoy día vamos a hacer alguna preparación de alguna de estos tipos de hierbas, pero vamos a empezar con el bóldo. Esto es el bóldo, esta hierba mapuche. Bóldo vingi tfache lauen, amulnia fin tfache, humeo, feitache, pichighe tapal, humeo, huetele, tfache, bial', equipmenté, tfache, humeo, l fashion, Vamos a ir anotando. ¿Para qué sirve el boldo? ¿Cuál era la propiedad que tiene? ¿Qué cumple? Este boldo está molía. Se puede ocupar con este palito, no solamente hoja. Ahora, ocupamos la ramita del boldo, las hojas picadas, estas son las hojas picadas. Esta hierba, este boldo está seco, esta hoja igual, pero la hoja siempre es de este porte y no está fresca, sino que es la hoja seca. Como siempre yo le he dicho, que todo es la hoja, que todo es la hoja, hay que secarlo para poderlo guardar y así no se echan a perder. Y se seca debajo de algo para que el sol no lo queme y así no pierde la propiedad de la hierba. Ya, entonces, el boldo, en estado natural, vive exclusivamente en Chile, de donde es originario. No se cultiva en ningún otro lugar del mundo, excepto en el norte de América, de África, disculpe. Sin embargo, es conocido mundialmente por sus características medicinales debido a la proliferada exportación de sus hojas secas. El boldo se reproduce mediante la semilla. Aquí también tenemos semillas, hojas, ramas, semillas, son troncos que se sacan. Y estas son las puras hojas, pero hoy día les traje todo para que tenga más propiedades. ¿Ya? Luego vamos a hacer la preparación. ¿Ya? Crece bien en lugares tanto soleados como sobrios y sus requerimientos de suelo no son tan rigorosos. Regenera vigorosas y fácilmente cuando es cortado, es un árbol frondoso de 5 y más metros de alto. La floración es entre junio y agosto. Ya en este tiempo ya se puede igual sacar después de las flores. Ya cuando se secan las flores, se puede sacar esta hierba. Las flores también sirven para otra propiedad. Eso se puede guardar aparte. Ya. La aplicación especial contra trastornos del hígado se aplica en digestión lenta, inapetencias, etc. Las enfermedades y aficiones de las vías urinarias y genitales para calmar los nervios y el insomnio. Se usa también como antiemelítico. También se sugiere su uso para otras enfermedades, como por ejemplo, molestias dentarias, dolores reumáticos, etc. Es un excelente depurativo de la sangre para combatir la sífilis y otras enfermedades. Preparación. Para la infusión del moldo, se prepara media cucharadita de café por taza. Beber una taza en ayunas y o después de las comidas. Cucharadita significa que esto, esta es la media cucharadita, media cucharadita en una taza. Sería una pequeña cantidad. ¿Ya? Eso en infusión. De ahí se les echa agua caliente y esta tacita se puede dejar tapadito con un plato o con algo. ¿Ya? Para que así se lo puede tomar cuando esté tibia la hierba. Ya. La decoración en dosis de 15 gramos por un litro de agua. Se toma endulzada o con limón. En pequeña dosis o cualquier hora. Sus frutos son dulces, aromáticos y agradables. Con ellos se prepara una bebida fermentada llamada lichicho o chicha de boldo, también medicinal. Para combatir dolores reumáticos, se cuecen hojas en una pequeña cantidad de agua y luego se aplica sobre la zona adolorida afirmadas con un paño limpio. A modo de cataplasma. La compresa del cocimiento de la hoja de boldo. 10 gramos para medio litro de agua se aplican en la frente para aliviar la migraña y sobre el estómago para disipar gases y calmar los nervios. El zumo de las hojas o brote tiene calmas el dolor de oído introduciendo varias gotas en el conducto auditivo. Las hojas calientes y rociadas con vino cálman las neuralgia. Los baños calientes de hojas o ramas de boldo se recomiendan contra el reumatismo, hidropecía y la sífilis. Entonces ya le echamos media cucharadita de té y luego se le echa agua hervida. Luego se deja un platito tapadito esto y al entibiar se puede tomar. ¿Ya? Entonces, como se tola la uene, chemla la uenrumé. También eche. Cachacan eke. ¿Ya? Se pica así. ¿Ya? son los tres de cada uno de los kilos de los huevos. El signo es el que nos está haciendo. , se me gusta que la tigre, y se me gusta que lo tienes. Tengo un poco de grasa de agua donde se encaja. y su giaja se necesita que las nueve si no he suelo, Se me gusta que las nueve con panas del cuchillo. Vénganos y preparate a las nueve. Después de que las nueve con un rango antes, bueno, como le estuve diciendo yo se puede tomar en la mañana después del almuerzo antes de dormir y y se guarda en una cosa hermética o en una bolsita de género con eso se puede guardar en la huén bueno, pasamos la manzanilla como bien ustedes yo creo que conocen la manzanilla crece 30, 35 centímetros 40 cuando está bonito el terreno hay abono en un lugar donde siembran las verduras un huerto ahí salen estas manzanillas las manzanillas casi nadie siembra sino que la misma flor se florece y después cae la semilla y vuelven a salir siempre hay en cualquier lado ustedes conocen tiene una la cabecita es como amarillito verde verdecito más grande un color un color verdecito y el aroma súper rica entonces esto cuando ya está seco también ya está molido se muele esta hierba para guardarlo en un lugar seco y se puede ocupar les voy a comentar para que sirve también se prepara con agua hervida agua bien caliente esto se puede tomar en cualquier hora también no es necesario el horario sino que en la mañana se puede tomar tres veces o cuatro veces al día ya siempre es tibia ya el uso de esta de este lauel amulniafín manzanilla pinguita chilauel molir guayple mapu comple lita chilauel muy bien esta es una manzanilla común una planta silvestre frondosa y rastrera de gran valor medicinal nos sobrepasa los 40 centímetros detallo ramificados cilíndrico estriado y algo belloso del color verde blanquecinos tiene hojas alternas finalmente segmentada las flores se disponen en cabezuelas solitarias en el extremo de péndulo la parte central de la flor esta es la manzanilla como le estuve comentando estas son las flores y la cabecita de manzanilla ve ahí se ve bien yo creo para que las personas que no lo conozcan lo pueden ver ahí está ahí está la manzanilla seca pero cuando está verdecito se nota Artiro porque hay unos también que es bien parecido pero no es manzanilla por el olor ustedes en Artiro van a saber que es manzanilla ya las flores se disponen de suelas solitarias en el extremo de péndulo la parte central de la flor de forma cónica es amarilla y está rodeada de lígulas blancas y de capítulos bastante pequeños es una planta perfumada se encuentra muy difundida en en el campo cultivados capinos y prados se recolectan al final de la primavera las cabezuelas florales propiedades carburativa estomacal vulnerarias antiespasmódica antialérgica y hemánoga aplicación las flores infusión se emplean en las afecciones del aparato digestivo espasmos intestinales y en las reglas dolorosas en uso externo tiene acción antiinflamatoria y antiséptica también se emplea como colirio en caso de conjuntivitis en cosmética forma parte en la composición de cremas ungüentos locciones tónicos para pieles débiles infusión dos cucharaditas por taza cada tres veces al día o cuatro ya ya eso sería la manzanilla ya en primavera se puede cosechar la manzanilla ustedes lo pueden sacar con raíz y la raíz también lo pueden ocupar para coserlo se puede coser con raíz hay manzanillas que son ramas gruesas entonces lo pueden ocupar todo y tiene mucho más propiedad y secarlo también para poderlo guardar lo que se puede hacer la manzanilla es muy fácil y no se puede comer la manzanilla y el cago no filmen rumen el pan tú ni afir man fele y hay que cosecharlo en primavera porque después ya en invierno no salen estas 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 las 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 rosa mosqueta piñe ya muchos la conocen yo creo la rosa mosqueta este el fruto de la rosa mosqueta este ya como está seco yo igual lo traje del sur en el sur hay mucha rosa mosqueta que sirve rosa mosqueta que sirve para muchas cosas para la mermelada es muy rica para hacer tecito para la crema para jabón para aceite de rosa mosqueta para hacer trago de rosa mosqueta rosa en este tiempo se está ocupando mucho para diversas cosas entonces así mismo esta rosa mosqueta esta fruta está seco esto me sirve como para tomar una agüita de rosa mosqueta totalmente natural y esto ya en verano ya en diciembre enero febrero marzo en todas partes están las rosas mosqueta se puede plantar en invierno los tallitos y salen no es necesario estar sembrando sino que se trasplanta y la rosa mosqueta da en cualquier lugar en cualquier terreno en los cerros hay mucha rosa mosqueta y en verano y en este tiempo uno ya lo está ocupando porque en este tiempo no hay rosa mosqueta sino que ya en diciembre enero febrero se va a ver marzo ya se maduran por ahí por febrero marzo y ahí se cosecha y para esto se hace mermelada para muchas otras cosas y para algunas enfermedades también la rosa mosqueta sirve entonces en el día de hoy los vamos a ocupar igual como la hue y yo voy a comentarlo para qué sirve entonces se mutan y con que el rosa mosqueta tiene que mermelada aquí más puche que che que fí que che siempre que que me no me como le lo que me que me que me que fí tach la buen am le lo hay fachante fe y y amulniaki bueno estos frutos de rosa mosqueta el color, este color tiene como marrón es un color como tirado burdeo pero cuando está maduro ya, la rosa mosqueta empieza como verdecito blanqueado y después empieza a madurar y está como burdeito color marrón ya, este es el color de la rosa mosqueta y se conoce al tiro las plantas tienen muchas espinas entonces con un guante para sacar estas frutas, frutos de la rosa mosqueta ya, de un color amarillo morrón, con rico olor y un sabor fuerte estos se ocupan para elaborar mermeladas y dulces de rico sabor además pueden obtenerse otros derivados como té aceite cosmético estos últimos han tenido un explosivo éxito en los últimos años y las industrias cosméticas está exportando todo tipo de aceite hecho en base a esta planta se trata de una rosa bastante exótica de origen europeo y que puede llegar a tener una altura de 3 metros extensa zona de la carretera austral están plagadas de esta especie que crece como matorrales propiedades es estimulante digestivo terminativo antiséptico antispasmótico diurético hipertensor limpia riñones y vejiga es astringente y refrescante cura cicatrices hipercrónicas y post quemaduras retrasa y atenúa la aparición de arrugas el aceite natural de rosa mosqueta es un producto que se obtiene de la semilla tiene propiedades sanitar sanatorias y regeneradora de la piel además de sus efectos en las capas externas de la piel revitaliza la célula de las capas interiores revigorizando las células que producen colágeno y elasticina entonces especial para la arruga ustedes pueden comprar aceite de rosa mosqueta para eso y prueben las mermeladas de rosa mosqueta y es súper bueno esta rosa mosqueta se lesen a la vez se lesen el café se lesen y se lesen se lesen y se lesen los con apas la 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 pero esto es un país que nos va a llevar a la planta. Y pasar bastante a la planta, costar el proceso de absence, y la planta del worms Entonces, vamos a ver ahora, no sé si alcanzaremos a ver. Pero, igual voy a comentarle. Esta es uña de gato. Tfa chila uen, uña de gato. Uña de gato, vien aquí, fei tfa chila uen. Fei mufei, tun eki, garchun eki. Mamuel que chile tfa, anken. Fei, garchun eki, amuel fien tfa, garchun eki. Fei, garchun eki, fei, garchun eki. Fei pinahuaín, fei meula. Ahora, ya, este lawen se llama uña de gato. Al colocarlo en la taza, se saca de esta forma. Con un cuchillito ustedes lo pueden partir o molerlo con algo. Cuando está seco se salen solitos, miren. Es como sacar un pedacito de galleta. ¿Ya? Y sirve para úlcera, para gastritis, para acidez, gases, hinchazón, ardor, con fatiga del estómago, colon, irritable. Para todos estos efectos, esta uña de gato sirve. Este, por ejemplo, esta uña de gato está seco, totalmente seco. Pero no pierde su propiedad. No pierde su propiedad. Porque esto ya se sacó del año pasado. Entonces se hizo, se secó bien y se guarda. ¿Ya? Y lo pueden ocupar. El modo de uso de esto es hacer hervir la cantidad de 20 gramos por un tiempo de 15 a 20 minutos. Por un litro de agua. Y tomar tres veces al día como mínimo o macerado en vino o pico por cuatro a siete días. Luego tomar en copita tres veces al día. Pero muy chiquitita, en un vasito muy chiquitito así. ¿Ya? Y es una, es un laguen milagrosa. Como medicina tradicional, poderosos, antiinflamatorios, anticancerígenos, úlcera, gastrointestinales, reumatismo, artritis, enfermedad, enfermedades de los huesos, flujo blanco, boca amarga, elimina las toxinas, gastritis, regenera la próstata, previene el sida, tonifica el hígado. Como les comentaba, que sirve para muchas cosas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta aquí llega este taller. ¡Que estén muy bien! ¡Que estén muy bien! ¡Chao tu mai pico nubayín! ¡Compulamien! ¡Felte voy a tener un czao!